Los gigantes de Carolina están a swing completo. Dejaron a la yeguita Cahueña sobre el terreno en el Clemente Walker en 11 entradas en el arranque de la serie final del Béisbol Profesional Fungir de Adaini a Echavarría. Está empujando ahí a Brian Torres con la ganadora, 3-2 el partido, primero de esta serie final, esta noche el segundo en el Solán Morales en Caguas. La serie es larga, 9-5, no de 7-4, sino de 9-5. A mí no me gusta así tan larga, de 9-5, pero eso es lo que hay. Con 7-4 es suficiente. Punto y párrafo aparte, vamos al baloncesto. Tenemos Sendos Boricua sobresaliendo con el equipo de la G League de Orlando, el Magic. Uno en la cancha y el otro como vicepresidente de operaciones. Ambos lo hacen sin chapuciar. Luego de criarse y educarse entre Bayamón y Guaynabo, Carlos Vélez se muda con sus padres al estado de Florida a sus 13 años de edad. En 2002, el ahora ejecutivo puertorriqueño llega a la NBA y el Orlando Magic a través de Telemundo. Trabajaba en Telemundo en Orlando, de hecho vendiendo anuncios, y el Magic era mi cliente. Cada vez que uno vende un anuncio, pues tienes que enseñárselo al cliente. Y en esta vez, pues estuve detrás de uno de los ejecutivos del Magic en aquella época. Lo agarré en una emisora de radio para enseñarle el anuncio y en el escritorio de recepción puse la televisión, puse el anuncio. Y él se me quedó mirando y me dice, yo necesito gente como tú que me ayude a atar un enlace entre los hispanos y el equipo de Orlando Magic. Tracy McGrady y Grant Hill eran las figuras estelares de Magic. Entonces llegó Carlos Arroyo. Carlos Arroyo continúa su hot outside shooting. Imagínate, eso fue noche y día, porque en ese momento Arroyo estaba en lo más alto en Detroit. En aquella época él baja de Detroit para Orlando. Y a todo el mundo lo quería tanto que empezamos a vender muchos boletos, la gente traía las banderas. Hicimos muchas promociones alrededor de su persona y nos salió muy bien. Vélez era ejecutivo de ventas y boletería del conjunto de la NBA en Florida Central. Ahora con el equipo de la G League es vicepresidente de operaciones. Yo básicamente corro como tres departamentos, dos de en venta y también el de mercadeo. Y el trabajo mío es básicamente incentivar a la comunidad que venga. Naturalmente la diferencia del precio en taquilla entre la NBA y la G League es enorme. Noche y día. Por ejemplo, el ticket más económico de un juego en G League va a ser 10 dólares. El vecindario de ambos equipos es de alta densidad poblacional hispana. Entre los condados de Osceola, Orange y Semino, hay 1.5 millones de latinos. La plantilla del Magic de la inferior cuenta con un boricua, Alex Morales. Morales, guard de 6'6, un destacado novato en el BSN 2023 con los osos de Manatí. Morales va de 3'0 dentro. Y hablando del baloncesto superior. ¿Has pensado en algún tipo de colaboración con el baloncesto superior nacional de Puerto Rico? Tremenda pregunta. Sí, hemos hablado con varios equipos. Y hoy, siguiendo con el baloncesto en Río Grande, fueron reconocidas varias figuras legendarias del BSN en medio de un partido de la Liga Máser. Estamos hablando de Giorgi Torres, Rubén Rodríguez, Quijote Morales, el galgo José Sosa, Memo Reverón, entre otros. Fueron homenajeados. Estupendo que se reconozca la aportación, el legado de nuestras estrellas del deporte. Y valorar aquellos que marcaron parte de nuestra historia. Prohibido olvidar. Bueno, y no es muy común que tengamos competencia de atletismo indoor en Puerto Rico. Sí, en Estados Unidos por el frío, en Europa. Pero, se me gusta que tuvimos una hoy en Mayagüez. Sí, señor, en el colegio. Allí en el recinto, el coliseo Rafael Mangual de la Universidad de Mayagüez, UPR. Campeonato Bajo Techo, Wilfredo Maizonave. Hicieron todos los saltos. Salto largo, salto alto, hasta lo ancho saltaron. Triple salto, garrocha. Donde hubo excepción fue en los lanzamientos. Hicieron todos, pero por las dimensiones y el tamaño no hubo, obviamente, la jabalina. Sin embargo, sí hubo lanzamiento del martillo, el disco y el impulso de la bala. Genial. Tremenda actividad. Muy bien por la Federación de Atletismo. Y hasta aquí, los deportes, pero continuamos con mucho más.